¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de River Swope! ¡Vamos! ¡Vamos, Mónico, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos arriba! ¡Que no me caigan las fiestas de esta noche! ¡Seguimos con más copias! ¡Que no me caigan a todas! ¡Esta receta de esa! ¡Seguimos escuchando! ¡Que más ritmo! ¡Para todas las tinceañeras! ¡Compárate! ¡Como soy como dice! ¡A la cosa de pasar! ¡Vamos! ¡Sogimos con más amigos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que no me caigan las fiestas de esta noche! ¡A la cosa de zien! ¡Pa! ¡A laiosa ritmo! ¡A la cosa de ser! O sea! ¡Mucha, mucha, mucha!